Están robando, hay mucha inseguridad y uno no puede trabajar tranquilo. Todo el tiempo vos estás atrás de acá pero no te sentís seguro, en realidad. Podés tener rejas y todo, pero vienen a robar o... Siempre lo mismo. Una de las veces quedó grabado por las cámaras. Quedó grabado por las cámaras que fue que vino un chico y sacudió también al no conforme con no poder entrar y que no le den la plata, sacudió todas las rejas. O sea, ¿golpeó estas rejas que tienen ustedes? Y había un menor también, acá, viendo toda la situación. ¿Le llevó a robar? No, pero igualmente el susto, y esa fue la última vez y la primera también, vinieron a robar con un arma de fuego. No llegaron porque me escondí, pero igual también. Claro, estás trabajando detrás de las rejas... Igual estás insegura. ¿Y con cámaras? Y con cámaras, e igualmente estás insegura. Y además, con lo que implica, ¿no? Tener rejas, tener cámaras, ¿esto es una inversión en seguridad? Esto es una inversión y la verdad que a veces no sirve porque te siguen robando igual. Seguís pasando un momento incómodo, un momento feo porque no sabés dónde meterte, no sabés qué te van a hacer. Porque vos decís, bueno, te entran a robar y no tenés otro remedio que abrirle. Pero el tema es que ellos capaz que no van a entender que no se van a llevar todo. Y si te hacen algo, hoy en día cómo están las cosas... ¿Cuántas veces les robaron? Tres. ¿En cuánto tiempo? Las dos últimas en menos de 15 días y la otra ya fue hace unos meses, pero también fue en menos de un año. ¿Es el mismo delincuente? ¿Son distintos? Son distintos, pero ahí justo llega la chica. De la manera que entraron el viernes a mí, el viernes pasado me entraron a robar, me quisieron un intento y fue el susto, qué sé yo, yo sigo con miedo. Yo vengo muy confiada, vine relajada hasta ese día que la verdad que pensé que nunca me iba a pasar, pero hasta que te pasa. Y aparte forcejearon la fuerza que hizo esa persona, la cara cómo se transformó, cayó, monitó, revolvió todas las cosas, las golosinas. Entonces como que en ese momento uno ahí empieza a... Sí, con lo mal que uno está viviendo. Y lo asustado porque uno viene a trabajar, ¿no? Una vez que venís a hacer otra cosa y la inseguridad de que también uno no sabe cuándo te vas, cuándo entras, qué sé yo. Se vive mal, mal. Entonces como que... Por eso hicimos que esto se tome otra dimensión para ver también ya que las autoridades o los que se tienen que hacer cargo no se estarían haciendo cargo, que respondan de otra manera. Porque no saben querer. Lo único que queremos es trabajar hace... ¿Qué fue? Menos de dos meses... Menos de un mes, dos veces. Y hace un año que está el local. Y esta es la tercera vez porque la primera vez bueno, habían entrado, no había nadie a la noche. Miedo, nunca sabés qué te va a pasar, no sabés si te va a pasar algo cuando estás acá adentro o cuando salís. Siempre uno está... Y no se puede vivir así. Porque uno está trabajando. No es que estoy caminando por la calle, estoy trabajando. Y tener miedo cuando trabajás ya es jodido.